buenas tardes tienen visita bien aquí muchas gracias por venir y hacer la compañía de don benny mire dándole por el lado con el atún ayer en la tarde estuve aquí y hicieron comida qué bueno ya me llamaba para usar el baño y son reyes ya mañana lo va a poder usar ya estaba muy hondo la zanja y a las 12 hace de este registro y que nos llegaron aquí y llegamos muy bien si ayer le puso la cortina anda limpiando aquí está la ayudante buenas tardes como está la pusieron a trabajar y es que siempre que venimos decimos ándale no es que no está conectada al agua para que estuvieran echando no quedó muy amplio el baño me gustó mucho a la otra semana se lo voy a pintar pero ya con que lo puedo usar mañana dice don reyes que llevan a y no quedaría la puerta aquí es y no quedaría la puerta aquí es no le digo ahora más en tiempo de frío le va a quedar muy bien si ya no hubieras tan lejos tiene mucho trabajo porque está muy sucio con estos los escombros todo lo que va cayendo está convenio aparte no puede siempre de plano no puede que le vengan a ayudar y que no le dejen de caer todo no está muy sucio todo si más con estos trabajos si me hizo polvo más polvo más polvo aquí en la mañana pues muchas gracias no gracias vinieron a trabajar no vinieron no no sí es la intención es la intención ah es la intención sí también gracias muchas gracias no hay que comer pastel no hay que comer pastel ah se está festejando su cumpleaños entonces aquí con un bene sí con un bene ah mira que bien yo me he prometido el viernes de su cumpleaños que es el el viernes 14 o 13 13 pero ahora dijimos vamos a miren nomás que bonito detalle a ver el pastel no tiene el refrigerador ándele mire qué rico el de kiwi con fresa ya le había prometido nos estamos a comer pastel entonces sí favor me dio muy bien sí muchas gracias ay no no es cierto qué tal el atún don Benny está bueno el atún bueno con tostadas tostadas muy bien pero falta los más buenos pozole tiene pozole venían a trabajar entonces ustedes también están limpiando la casa están limpiando la casa pues tienen mucha chamba aquí miren que no que no este un rato me quería que no se borra todo hasta a Beli le tocó hasta ti te tocó limpiar te va a tocar limpiar en la mañana le dijo que quería una mujer quién dijo don Benny ah sí tres mujeres miren limpiando aquí la casa y tú tú también vas a barraque no mira aquí llegó hasta a Beli le tocó te dijo don Benny que vinieras a limpiarle qué bueno eso es bueno que Beli haga salido ya ves le llegaron aquí estas mujeres también miren y se las paraban vinieron venían desde el domicilio a trabajar quiénes serán ellos ahí lo va a preguntar ahora qué bárbaro pues se llenó la casa fíjese sin querer qué bueno Jorge va a estar al boiler muy bien cómo van como van sí Ana ahí le va a pegar el 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 mejor para allá eso le toca a mi es tu niña la remer cómo vas con la limpieza dónde está el trapo cómo vas bien te puso a trabajar tu mamá dale mira qué limpio queda ves cómo te llamas como no como no no como no soy dice sol Aitana Ándale Aitana Ándale mira que bien limpia A ver levanta al santito ahí Ándale Miren que bonita niña limpiando aquí Hija de Belia Ándale Aitana Que bien limpia Mira ves Pues ya está agarrando forma la casa Ya está agarrando forma Ay no me acuerdo La casa de Doña Beba está muy chiquita Y también como nos metimos ahí Mucha cucaracha Que mejor le den dinero Para que compre ella comida Mira su cumpleaños Aquí limpiando la casa de Don Benito Mi regalo Este es mi regalo Felicidades Esas son despensas Que bueno muchas gracias Ya Aitana Que terminaste Ándale te falta abajo Límpiale pues ahí Ah ok ok Miren nomás Que cocinero Esta caja estaba comida Por las termitas No Estaba comida por las termitas Ahí don Benito Como van Ahora le he movido en el catre Ya pusieron la casa patata arriba La casa patata arriba Como le hicimos Armonías antiguas ¿Cuándo será? Te lo ha preguntado Calores No se nota que hace mucho Que no barría Pobre Pobrecito Te le amo Él si no barre Duro que años Y más años Él si no No puede No le da Por barrer ya Es que no puede Le da no ¿Cómo vas Aitana? Mira tenemos zapatos jugados Don Reyes Don Benígeri Dime Le falta un ten Aquí Pero dijo la revista Que ahorita Don le abrilla Allá Del lavadero ¿Qué es eso? ¿Un microondas? Sí ¿Está metida ni ahí? Sí Tiene estufa Tiene estufa Tiene el horno Mira Horno parece Este cacto Yo lo voy a poner Por si acaso ¿Verdad? O para echar cosas aquí ¿Ya se va a diferenciar? Sí Para echarme agua Por lo que quieran Ahí ¿La botella con No es alcohol No es alcohol No es oxigenado No es alcohol No es alcohol No es alcohol No es alcohol Mira que bien barrer Mira que bien barrer Voltea Aquí voltea la cámara No te da pena ¿Qué año estás en la escuela? Segundo Segundo ya Anden así barrer Miren ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Las matamos todas ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? ¿Quiere bailar? ¿Quiere bailar? Que baile pues Para bailar Para limpio Para que no batalle usted Para que no batalle usted Para que tenga pase Para que pueda pasar bien Para ese casino ya Andale Mira Limpiando el baño Don Benny No hay tan Muy bien Estamos a comer pastel La compañera ¿Quiere echado un aroma fabuloso? No hay tan Andale Mira He trabajado ahora la itana La compañera Que vino a limpiar la casa Don Benny Aquí anda Estamos a comer pastel Que regalo ¿No? Que bonito Muchas gracias Sí Pero no le tomaste sangre Bueno Aquí están ensalando El Boiler Que rico el pastel Rita Muchas gracias Por venir a Pasar su cumpleaños Aquí con Don Benny Y principalmente Pues Venir a Limpiarle A su casita También Ya le hizo Ya le hizo ¿Qué? Ensalada Atún Cuando llegué Estaba comiendo Muchas gracias El postre Pónganse Bravo 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 Se mira rico Tiene fruto entremedio Muchas gracias Y que la pases muy bien Gracias por venir A limpiar la casa Y pasar su día Aquí con Don Benny Encantado de la vida Muchas gracias Que la va muy bien Adiós Gracias 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 por ver el video.